¡Gracias! Hoy venimos muy pacíficos, ¿verdad? Un poco, un poco. Para cocinar un poco. Él es propietario del restaurante Escarcha. Efectivamente. Escarcha ya tenía un antecedente en Madrid. Y sigue. Además, habéis hecho hace poco un aniversario. 23 años. Nada más. Solo, ya veis. Pero en Seseña ya veis un poquito menos, que tampoco son pocos. 8 años. En Seseña 8 años. ¿Restaurante Escarcha? Pero puede ser restaurante. Cervecería, sidrería. ¿Os conocen? Cervecería. Nos conocen por todo. Por todo. Por casi todo. Puedes preguntar una cosa, la otra, la otra. No sabemos solamente. ¿Buen marisco? Sí. Marisco, arroces, carne roja de buey. Un poquito de todo. También, efectos de cocina tradicional, mediterránea. Ahora me tienes que contar más cosas todavía. Vale. Bueno, Avelino nos visita, que es un placer tenerle con nosotros aquí. Y nos va a hacer dos platos. Efectivamente. ¿Cuáles son los que vamos a cocinar? Principalmente vamos a hacer unas almejas a la marinera. ¿Por un lado? Por un lado. Y posteriormente vamos a hacer un bacalado, ya está desalado, frito con una cebolla caramelizada. Eso suena muy agradable. O sea, un primero, casi, componente segundo. Fantástico. Para picotear bien. Dos en uno que tenemos en bien sobre hojuelas. Perfecto. Y cuéntame cuáles son los ingredientes, Avelino, que vamos a utilizar para cada una de las recetas. ¿Para el bacalao? Para el bacalao. Principalmente bacalao desalado, ya. Aquí tenemos la pieza salada. O sea, salado completamente. Desalado ya después de cinco o seis días, o seis o siete aguas. Depende del tamaño. Madre mía. Y después pasaríamos el bacalao a harina, freiríamos, pasaríamos lo que es la cebolla. En húmeda melos y grites. Ahora vamos a contar todo el proceso. Vale, muy bien. Harina, lo voy a poner aquí. O sea, bacalao, harina, cebolla, un poquito de pimienta, un poquito de sal, vino dulce PX, un pedo Ximena, nada puede ser, sofreiríamos todo eso y posteriormente freiríamos el bacalao con los ingredientes y ya hacíamos una guarnición con una patita cocida sellada en plancha, los espárrabos y una rodajita de tomate. Muy bien. Y para las almejas, que estamos viéndolas ahora mismo, que tienen un aspecto estupendo. Que están vivas. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Los ingredientes que vamos a utilizar para las almejas, que por cierto, están vivas porque los hermanos Mateo de Illezcas se han proporcionado como tal. Tengo una pintaza. Buena, buena, para comer. Y entonces tenemos almejas, ajo, un poquito de cebolla, un poquito de perejil, sal, una cañerita a gusto, para que pique lo justo. Después un poquito de vino blanco y pasaríamos a un fumé de pescado, cubriríamos, y un poquito de pimentón y un poquito de colorante en bases igual para darle un puntillo de sabor. Tomen nota en casa, porque vamos a hacer dos platos riquísimos, muy sencillos, además de preparar. Y rápidos. Es una idea fantástica para que mañana la preparen en casa. que tomen nota las clientas que me lo piden, sobre todo por las almejas, que siempre me dicen. Me consta que muchas de tus clientas y clientes hoy van a descubrir uno de los grandes secretos de la cocina de Abelino. Que lo puntúe y que lo hagan. Que le preguntan siempre y nunca terminen de contarlo. Pues hoy nos lo va a decir. Muy bien. Esto es en exclusiva para el mundo mundial. Pues nada. Vamos a ponernos a Abelino Manos a la obra y comenzamos por las almejas. Vale. Empezamos con las almejas. Muy bien. Empezamos con la cebolita. Hacemos lo que es una cebolita picada. Para después... Lo que, claro, estamos diciendo que las almejas que están aquí con... Al natural, completamente. Están ya lavadas. Efectivamente. ¿Cómo las hacemos? ¿Cuánto tiempo las tenemos en agua? En agua, partiendo la base rocío, te voy a decir. La almeja, como mucho del marisco, entre menos toque agua, mucho mejor. Porque muere. Hay mucha gente que dice, no, es que tierra. Pues yo te puedo decir que lo que es cualquier berberet o almeja, mejillón, vienen de depuradora. Con lo cual, si tienes una almeja mala, por mucha agua que le eches, la almeja seguirá mala. En cambio, si la mantienes depuradora como tal, te viene, le das un lavado suave para no perder lo que es el saborcillo que posteriormente ella misma tiene. O sea, que en ese sentido mucha gente se equivoca. Ahora, si tú compras una almeja congelada... Aquí tienes la rasqueja. ...en la cual no te va a componer igual, tampoco te va a abrir. ¿Le tenemos que poner un poquito de aceite aquí? Sí. Partimos ahí un poco de aceite. Pues vamos a ir subiendo para que ya cuando añadamos la cebolla... A ver, una película de aceite. Y tapamos. Y ahora, mientras vamos... Sí. Entonces, bueno, pues nada, que no deben estar en agua, pero un poquito de agua, así que le tenemos que echar, ¿no? Yo, por mi parte, nosotros no la camuflamos nada en absoluto. Si nos encontramos las almejas con un poco de tierra, ¿qué hacemos? Pues retirarla. O haber, en este sentido, perdido el guiso. Ajá. Porque muchas veces que muchas de ellas, sobre todo cuando muchísimo consumo... A ver, ¿qué pasa? Que mezclan todo. La buena, la mala... Claro. Y esa es la diferencia. Y más este tipo de almeja, que ya tengo muchas de ellas, hoy en día ya no tocan ni el fondo del mar. Ah. Están en vallas. Entonces tienen, dijéramos, se mantienen en las mismas... Entonces, cuando nos ha tocado una de tierra, es que hemos tenido muy mala suerte. Muchísimas malas. No te lo recomiendo, porque con todo el guiso que hayas hecho, se va directamente a la basura. Porque huele... ¿Y una coquina, por ejemplo, que está más en tierra? Lo mismo le pasa a la coquina. O sea, muchas veces todas no te abren. O sea, hay muchas que tú coges directamente... Ahí lo llevas. Y coges una coquina, la vas a abrir, le echas el... el aceitito más fuerte para que posteriormente te funcione. Y después te das cuenta de que lo que es la almeja en sí, o la coquina, se te ha ido. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? Porque no están todas igual. O sea, cuando la... Mira, ahora mismo todas esas que están abriendo, no llevan ninguna, lo que es un poquito de agua para limpiarle, porque llevan algo de lo que es el jugo de depurador, pero el saborcillo da muchísimo más que cualquier otra. Así que vamos a hacer la prueba, verás. Bueno, añadimos primero la cebolla, y a continuación añadimos el ajo picadito. Efectivamente. Ya pasamos. Y el perejil que tengo por aquí. Bueno, que un ramillete más bueno de perejil. Vamos a coger un poquito mismo. Tampoco necesitamos mucho. Es simplemente para darle un poquito de color. Y bueno, porque tiene saborcito también, ¿no? Y si es fresco, mejor. Y si es fresco, mejor. Que después nos echan la bronca. Ese ya lo dejamos para decorar. Este sí, pues nos va a decorar la cocina de mis agujuelas divinamente. Exactamente. Por aquí un rabillo. Ahí está. El tallo. Bueno, en Ceseña, ya le digo que hoy están todas las... Hoy que tomen nota. Hoy que tomen nota porque nos vamos a enterar por fin cómo Avelino hace las almejas. Y ahora añadimos una guindilla o cayena, como lo quiero llamar, pero... La partes. La puedes partir sin... Estas no suelen picar mucho. Hay algunas que suelen picar bastante. Sí, pero le da un saborcillo. Exactamente. Muy bien. Voy a coger estas de aquí. Ahí limpiamos un poco la cocina. Voy recogiendo esta tabla para que nos quede limpita. Muy bien. Aquí está. Que son muchos años ya. ¿Tú te acuerdas, Avelino, cuando con 19 años te ibas... Yo cuando empecé con 19... Maletas mano a Madrid. Casi, como Paco Martínez Soria, casi. No te digo tanto, pero bueno. A ver, empecé en un restaurante de carretera en Zamora, en un pueblo. Y posteriormente me vine con 19 años a Madrid capital. Empecé en el restaurante La Dorada. Ahí me tiré tres años. Cocina andaluza, pescado sal a sal, o sea, otro tipo de cocina en general. ¿Qué buscas? Sí, un poquito de harina para posterior. Y el vino blanco. Añadimos el vino blanco. Bien, vamos a seguir los pasos. Sí, el vino blanco empieza a reducir. Uy, cómo huele, eh. Entre mejor sea el vino, mejor son las almejas. Por lo tanto, un vino de Ribeiro con una almeja de Galicia tiene que ser... Esto es sobresaliente. De nota, de nota. Pues nada. Y ahora lo que hacemos, que esperamos un poquito aquí. Sí, efectivamente, que reduzca un poquito el sabor del vino, que pierda el alcohol. Ajá. Y ya, a continuación, vamos a echar un poquito de... ¿De harina? Espesa la salsa. También se puede hacer echar la almeja y la harina. Tampoco va a ser nada. Porque de una manera o de otra... Si ya es un poco a gusto. Exacto. La verdad es que nos ha dejado el aroma del Ribeiro, eh. El Ribeiro, el Ribeiro. Magnífico, sí señor. Con su ajito, su perejil y su cebolla. Pues esto ya lo tenemos, ya te digo. Ahora mismo perfectamente. Pues añadimos esas cucharadas de... ¿Dos? ¿Un par de ellas o cuantas? Sí, porque vamos a hacer más o menos un kilo. Nosotros ya allí, como hacemos en plan, no industrial, pero cuando hacemos, hacemos cuatro, seis, ocho kilos. Pues entonces, en medida, hacemos lo mismo. Como ves, lo que es la harina rioca un poco. Y a continuación. A primer las almejas. Sí. Muy bien. La almeja, para que coja... ¡Oh! Qué bueno. Y ojo, que me he visto un pajarito. Sí. Que vosotros sois capaces, pero no sé capaces de lo que hacéis, que es una realidad. 500 croquetas semanales. Semanales. O sea, esos son dos mil croquetas al mes, prácticamente. Efectivamente. Efectivamente. Hacemos ese tipo de croquetas, o sea, esa cantidad. Ahora vamos a añadir un poquito de fumet de pescado. Es, añadimos tres almejas y añadimos... Y ya cubrimos lo que es la almeja. ¿Con fumet de pescado? ¿Cómo lo haces el fumet? El fumet, normalmente, de las colas de marisco, colas de gamba, pescados, porque cuando hacemos mucho... O sea, con un hueso... Sobras que tengamos incluso, en un momento dado de pescado, podemos hacer un fumet perfecto. Huesos de... O sea, de cazón, de rape, algo que, o sea, que mantenga consistente. Muy bien. Si vemos que espesa mucho, lo añadimos un poquito más adelante. Ahora, como ves, te fijas que queda un poco de salsa verde. Ajá. Pero si le hacemos el corte, añadimos mitad de colorante y mitad de pimentón. Muy bien. Fantástico. Y ya, justamente, ya rehogamos. Te cambia totalmente el color. ¡Mmm! Mucha gente nos dice, es que lleva tomate. No. Tomate... Ni lo ha visto siquiera. Y esto ya... Ah, es verdad. Es el pimento. ¿Y ahora lo dejamos ahí? Exactamente. ¿A qué temperatura? ¿Lo dejamos fuerte, flojo? Sí, entre más pronto abra mucho mejor, porque le vamos a cortar y ya seguimos con el siguiente. ¿Vale? Muy bien. También le podríamos añadir un poquito de azafrán en su lugar, ¿no? Podríamos añadirlo. Sí, hombre, si tienes azafrán bueno de aquí, de Castilla y la Mancha, mucho mejor. Muy bien. Pero una hebrita. Muy bien. Ese es el color. Fantástico. Con lo cual le dejamos hacer. Y ya pasamos directamente... Servimos un poquito de aceite aquí para la cebolla caramelizada. Ajá. Creo que tenemos la sartén, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Está caliente ya? Esta la vamos a subir a temperatura. Sí. Y lo que hemos puesto es... Sí. Pero eso es para el bacalao. Exacto. Eso es para el bacalao. Muy bien. Aquí subo la temperatura. Ya lo pongo yo por aquí. Y vamos a picar lo que es una cebolla en juliana. Ajá. ¿Tú no lloras con la cebolla? No, en este caso no me toca hoy. Ah. Hoy te salvas, ¿no? Hoy me salvo. Esto que empieza a coger un poquito de fuerza. Y ahora ya directamente ya componemos un poquito de pimienta. Pero muy poquito, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo va la cocina, eh? Aquí está funcionando como un cañón. Aquí tenemos una pizca de sal. Bueno, estoy... A todo esto. Ahora, claro. Esto ya... Sí, estas están... Esto empieza... Ah, ya hay más un poquito de sal de las albercas. Sí. Ahora lo vemos aquí. Te voy a... Para que no se... Ves, ahora mismo necesitaría un poquito, una pizca más de zumé. Chibre, si quieres un poquito. Sí, ¿no? Sí. Como así calcula más o menos... Aquí está. ...medio vaso más. ¡Qué bueno! Vale. Va a estar esto, ¿eh? Esto tiene que estar excepcional. Esto tiene una pinta espectacular. Pues ya... Pues ya... Así tiene un colorcito ya... Que ya estoy viendo ahí una gaza de pan. Para cómo mojar bien. Si quieres, podemos bajar y ya. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la cebolla. Ajá. Seguimos con ella. Y a continuación, ya cuando dore un poquito, le echamos la azúcar previamente y después el vino pex. Hemos puesto muy poquito aceite en la sartén. Muy poquito. No hace falta mucho porque si no, cogería mucho más cuerpo y mucho más grasa la cebolla. Sí. Lo fundamental, la base principal que hacemos nosotros con la típica cebolla caramelizada es que lleve más dulce de lo que es el vino y envase el dulce al azúcar también. Ajá. Si echamos el aceite, pues te dejaría mucha grasa. Después, principalmente, porque el bacalao lo tienes que freír. Claro. Para que no sepa muy fuerte. Ah. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, cuéntame, de hace 23 años de aniversario que habéis hecho en Madrid, que yo creo que este restaurante ya está llevando a tu hermana, ¿no? Sí. Que también lo metiste en el negocio. Exactamente. Me lo traje del pueblo y le dije, tú vas a trabajar porque el negocio necesitaba más mano de obra y mejor que de casa, como actualmente el de ahora, lo llevamos familiar. Es decir, son negocios pequeños, llevaderos, con una cierta capacidad, pero efectivamente el cliente hoy en día tira más por el negocio familiar. Nosotros lo llevamos de esa manera. Además, eso funciona. Claro. Sí. Tu mujer también está en... Mi mujer, mis hijos me echan un cil de semana en la mano. Alguna vez. Eso es. Bueno, hay uno, el mayor, que ya está estudiando... Bueno, ya está... Ese está en el tercero turismo, sí. El tercero turismo ya lo tiene clarísimo, que va con la madera de la hostelería. Es otro tipo de hostelería, pero bueno, el turismo ya se va por un lado, los hosteleros vamos por otro. Esto es difícil. ¿Nos peleáis en casa? No. No, a lo contrario. Evitamos. Ten en cuenta que evitamos lo que es el trabajo. Yo soy muy serio en el trabajo. Pero después en casa, normal. No le das importancia a muchas cosas, porque si no te llevarías el trabajo a casa, casa al trabajo y sería un show. Sí, claro. pasa lo mismo que con mi mujer. Llevamos 23 años juntos trabajando. ¿Ves? ¡Oh! En España ya casi está. Que habéis celebrado también... Efectivamente. Un 14 de febrero. Un 14 de febrero. 23 años. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Sí, porque hemos ido al típico sitio donde te gustaría ir siempre, pero circunstancialmente pues a lo mejor no coincidías, no podías. Ajá. Y entonces, pues de una manera o de otra, este año se ha podido oír. O sea... Vamos a darle un poquito más de que se nos ha ido hacia la temperatura. Vamos a darle un poquito más. Y estuvisteis por Madrid, dices? Sí. Estuvimos por nuestro antiguo barrio tomando algo, viendo amigos, porque en todos los sitios casi nos conocen. Y en este mundo, como llevas veintitantos años de profesión, con muchos camareros, mucha trayectoria, a donde vas te conocen. Con lo cual estuvimos tomando unas cervecitas allí por la zona de Portobel, antiguo barrio mío donde empecé a vivir en Madrid cuando me vine. Y terminamos ahí en el Chistu también. Un agradecimiento a mi amigo Pedro. Por cierto, el metre del Chistu. ¿Sabes? ¡Qué buen de esta gente! Es maravilloso. Merece la pena, de vez en cuando, dar una vuelta. Fantástico. No solamente por uno, tiene que ir a más sitios. Bueno, el que estás dándole un buen meneo por ahí que te sirve. Sí, porque ya están prácticamente ligadas, hechas, y te fijas, están habiendo... O sea, si enfoca el de cámara, ves, esta almeja ya está lista para consumir. Mira esto. Compañeros. Ya no la vamos a hacer más, la podemos apagar. ¡Qué pinta más espectacular! Porque la almeja como tal ya está hecha. ¿La bajo un poquito o lo dejo así? No, ya está hecha. ¿La apago? Sí, la podemos retirar, la podemos dejar tapada. Ya está destapada y podemos ir... Mira, como se tiene que calentar todavía la cebolla, vamos emplatando las almejas. ¿Te parece? Vale, sí, sin problema. Y lo voy a poner... Mira, voy a hacer un huequito por aquí, porque todavía nos queda una segunda receta. Esto, cambiamos para acá. Ya tenemos uno. Esto... Es que estamos hoy... Vamos, que lo damos todo. Vale. Primera receta de la tarde de miel sobre hojuelas. La tenemos ya... Lista. Casi terminada. Lista. Un cazo, si acaso. Voy a empezar aquí. Voy a pasar un momento esto por aquí, para que nos quede bien recogido. Muy bien. Y... No sé si... Esa se me ha quedado. Sí, yo creo que nos va a llegar. ¿Esta nos vale? Venga. Sí. Y yo le voy a dar un lloneo. Aquí a la cebollita. Bueno, Abelino. ¡Qué pintaza! Bueno. Y ya estamos... ¡Chan! 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 Esto ya casi lo tenemos. La cebolla, en breve echaremos el azúcar y el vino dulce. ¡Qué buena pinta! ¡Uf! Y la almeja. ¡Madre mía! Está para mojar pan, ¿eh? Vamos a poner lo que es más o menos una ración y ya está. Bueno, esto es una de las cosas que más piden en escarcha. Nosotros allí vendemos muchísima almeja porque... O sea, cuando una cosa gusta y aparte se hace bien y en fresco, la gente lo necesita. Entonces se demanda mucho por el mismo motivo. Nosotros lo servimos en... Medios kilos. Nuestras raciones son medios kilos. No te digo más. Así, así, sí. O sea, de ahí salgaremos dos raciones. ¡Que vaya! Quiere decir que bueno... Que nadie se queda con hambre, vamos. No deben de quedarse. Va por ustedes. A ver. Aquí está el primer plato de miel sobre hojuelas. Almejas a la marinera. Bueno, esto lo voy a retirar, lo voy a poner por aquí detrás. Bueno, ya. Que no se van a escapar. Podemos de ahí. Mientras se ofreímos el aceite, digo, y luego la cebolla con el aceite y la pimienta, el azúcar y el vino PX, ya, pero obviamente ya pasamos el bacalao por harina. Ajá, muy bien. Y ya ponemos otra sartén para pasar las verduras de la guarnición que vamos a hacer. Ah, usará una pizquita. Sí. No necesitas cucharada ni nada. Bueno, vamos a echarle, como es para un lomo solo, vamos a echarle una cucharada. Una cucharada por ahí. Muy bien. Vale. Esto. Aquí lo retiramos. Ya rehogamos un poco. Ya previamente le vamos a echar una pizca más de sal. Y a continuación, el vino dulce. Y ahora dejamos reducir. Cubrimos y eso, ya que reduzca tranquilamente. A ver. Siguiente paso. Siguiente paso. Mira, ahí coges el plato que tienes para enharinar, ¿verdad? Vale. Cogemos de aquí. Tenemos la harina. El bacalao muy sencillo. Muy tradicional. Ya previamente lo digo. Desalao. Porque... Aquí quiero que me cuentes cosas. Sí. Con este, porque al comienzo del programa has dicho que tenía cinco lavados. Esto tiene cinco aguas. O sea, no es decir cinco días. No es cambiar el agua cada dos horas con mucha gente, no. Cinco días con cinco cambios de agua. Sí. Cinco aguas. Nosotros los compramos tal como un miércoles. Y empezamos a venderlos tal como otro miércoles. O sea, a partir de un jueves ya. Wow. Y le das un agua, un agua. Ten en cuenta que es mucho grosor. Estos bacalaos son frescos. No llevan apenas espina. Entonces son muy salmorizados. Y esto que... Hay algo que no os he hablado antes del bacalao. Me ha llamado mucho la atención. Porque tiene una medida. Tiene calibre, ¿no? Sí. Normalmente se utiliza por calibre. Este, por ejemplo, es un 6-10. Los hay... ¿Qué quiere decir 6-10? O sea, en centímetros y espesor. En centímetros y espesor. ¿Y cuáles son las otras medidas? Después hay 10-20. 10-20, que es un poquito más estrecho. Y el típico que normalmente se utiliza para el típico... Los garbanzos de potaje de Semana Santa, que es un 20-30. Pero eso, claro, para esto no sirve. Entonces, claro, mucha gente dice, he comido bacalao. Bacalao es esto. Vale, son lamas de bacalao. Ya te digo, este bacalao como tal, pasamos por harina. Claro, no le hemos puesto ni una piquita de sal siquiera. Ni se te ocurra. Porque ¿para qué? Por 5 días quitándole más sal para ponerle algo. Aparte de sal, meterle más sal sería un inconveniente. Ahora ya ponemos un poquito más fuerte el aceite. Y así te... Lo vamos a hacer una cosa. Como ves, la cebolla está ya... Sí, sí, está aquí a tope. La subimos. Está calentito. ¡Uy! El miel sobre hojuelas bien fuertes. Muy bien. Y lo vamos a freír. Efectivamente. ¿Cuántas formas tenemos, además, de hacer el bacalao? De bacalao, ¿verdad? Hoy en día la receta de bacalao es un montón. Vamos a decir, vizcaína, bilbaína, a la zamorana, a la portuguesa, a la brasa... ¿Qué te puedo decir? La dorada, que es el portugués. El dorado. Al pipil, también. Sí, al pipil. Con aceitita, al ajo... Hay unas cuantas opciones. Hay muchísimas formas. Y más ahora en esta época, en Semana Santa. Lo que no hemos hecho todavía es que tú tienes una pescadería... Ah, bueno. ...en Illescas. Los hermanos Mateo. Amigos de... Once años vivo con ellos. Eso es. Que merece la pena. Tiene materia prima. ¿Sabes? Como ves, el bacalao es fuerte. ¿Sabes? Simplemente que dore y que fría. Ajá. A temperatura fuerte. Sí. Ten en cuenta que, claro, las fredidoras que tenemos industriales nosotros son 200, 250 grados. Entonces le sacan mucho más provecho. Estos bacalaos necesitan mucha fuerza para que se hagan por dentro. Y además... Porque después, claro... Sí. La base que llevan solamente es el frito. Después ya guarnicionamos con la cebolla. Pero lo fundamental es que se hagan por dentro y por dentro. Y que cubra el aceite bien la pieza de bacalao que vayamos a freír. Exactamente. Que el pescado también se lo sirves a Pepe. Sí, esos chicos también. Pepe es bueno. Muchas veces, mira, un saludo a Pepe también porque coincidimos algunas mañanas. ¿Sabes? De siempre, claro, te juntas en ferias, en el mercado, el otro. ¿Y qué pasa, Pepe? Claro, yo no tengo dinero para ir a su casa. Él a la mía sí, pero no tiene tiempo. Suele pasar. Así es. Pero bueno, estos chavales se portan bien, trabajan muy bien el producto y realmente llevan muchos años. Ha pasado de padres a hijos. Y yo en el tiempo que llevo con ellos, o sea, a fecha de hoy, sin problema. Es más, voy a comprar y muchas clientas las veo comprando allí. Con lo cual también hay morbo. Tienes aquel, ¿no? Sí, tiene su cosa, efectivamente. Tiene su cosa. ¿Qué tal cosas podemos descubrir en escarcha? Porque creo que tenéis unas, bueno, hablo antes de las croquetas, pero que tenéis unas croquetas caramelizadas. Sí, hacemos las croquetas de cebolla. De esta misma cebolla caramelizada hacemos croquetas. O sea, la base de uso de un plato o otro se puede hacer. Tienes que venir un día a cocinarlo también, ¿eh? Para que lo hagas. Ahí la que más trabaja es... ¿Has hace una chiquita que tenemos en cocina? Es una máquina, ¿sabes? Tienes que hacen croquetas de centollo, de bacalao, de pulpo, de cabrales, de cebolla, como te digo, las de jamón ibérico. Y tiene mucha aceptación. Nosotros vendemos muchas croquetas porque es cajera. Hoy en día cada día trabajas las cocinas más precocinadas. ¿Y los arroces? Nosotros, y otra de las cosas, hacemos para llevar también arroces como antes, palilla de mariscos. Y ahí es otra de las cosas que tenemos un pequeño secreto para lo que es el arroz. Pero nosotros no trabajamos horno, lo hacemos solo en plancha. O sea, en fuego. Mucha gente termina de fondear, no sé qué. Nosotros, el arroz por encargo, preparamos, sofreímos todo, aderezamos y dejamos reposar. Después, cuando llega el cliente, se añade el fumé, que estamos viendo, y se hace el fondear. Y en 10 minutos tiene el cliente el arroz y listo. Sí, pero esto de que, por ejemplo, para estos determinados platos que tenéis que tener 5 días de previsión, o esto que estás contándome, o sea, que tenéis que hacer una previsión muy... Hombre, también hay una partícula. Es importante. A mí se me acaba. Eso está casi, ¿no? Sí, el bacalao ya casi lo tenemos. ¿Y la cebolla todavía le queda un poquitito? Muy poquito más. Bueno, pues... Ahora, lo único que podemos ir sellando las verduras y la patata cocida. Ah, claro. Y el tomate. Claro, claro. Pues entonces... En este mismo, con un poquito de aceite que tenemos por aquí. Que tenemos que sellar esto, que se me está dando muy bien. Esto va rápido. Y esto va a la plancha, ¿no? Sí, le hacemos un marque a la plancha. Muy bien. Pues entonces pongo los fuegos aquí a tope. Que nosotros, pues bueno, es un... para lo que es la guarnición. Simplemente. Y corte de tomate. Efectivamente. A la sartén. Un poquito de sal. Luego. Esto casi no hace falta, porque solemos huchar un poquito de aceite y ya está. Pues entonces a la sartén va el tomate. Van estos espargos. Sartén o lo que es en plancha. ¿Patata hervida también? Sí, está previamente ya está hervida. ¿La pasas por la plancha igualmente? Ah. Y la salteamos en la plancha. Y te propongo. Le damos un poquito de sal. Avelino. Dime. Ah, hasta sal ahora. Vale. Efectivamente. Que pues que mientras se van haciendo estas guarnición, se termina de freír el bacalao. Vale. Y termina de caramelizarse la cebolla. Nada, hacemos una afra cadabra de estos que nos gustan nosotros, que volvemos enseguida. Muy bien. Y vamos avanzando con el plato. Perfecto. Fantástico. Muy bien. Bueno, a mí me tienes absolutamente convencida, eh, Avelino, con el plato que nos has preparado con los dos. Bueno, las almejas que quedaron a la marinera, fantásticas. Y ya tenemos el bacalao. Que has probado ya, por cierto. No he podido ni resistirme. No se puede decir. Bueno, esto... Efectivamente. El bacalao lo hemos sacado del aceite. El bacalao ya... Un poquito de papel secante. Secante para que absorba un poco, aunque no tiene mucho que absorber. Ajá. Aquí tenemos el bacalao. Aquí tenemos la cebolla caramelizada. La cebolla ya, que se ha hecho caramelizada ya. Ajá. Y ya añadimos... Que colocamos sobre. Exactamente. Hacemos lo que es la cama encima siempre. Sí, encima siempre, ¿por qué? Sí. Porque le da más vistosidad y después coge un poquito de jugo. Hay gente que no le gusta el dulce, o sea, los cambios de sabores del salado al dulce, le añadimos un poquito más de jugo. Y esto le da un contraste absoluto. Y efectivamente. Y ya vamos componiendo. Y la verdurita, que la tenemos... Efectivamente. Me quedo con muchas cosas por hablar contigo, porque me intriga mucho cómo fue esa cena que serviste a 80 millonarios. Efectivamente. Una comida trabajando para el grupo Sodexo de Madrid. Empresa bastante reconocida como tal. Patatita. Nos tocó, nos tocó ir a la Universidad de Mebrija, que por entonces, el año 2000 o por ahí, yo me dedicaba a hacer catering a empresas. Entonces, ibas como tal con ellos. Y ese día coincidió que nos tocaba, pues el presidente Aznar de su día, Emilio Botín, Oriol Uriarte, Grupérez, algunos ya de ellos están difuntos. Estaba muy exigente, de bocas muy exigentes. Sí, pero bueno, en esos sitios era un certamen económico y entonces aparecieron, pues algunos hasta en el helicóptero. ¡Uh! Ahora bien, tienes que volver, ¿verdad? Por eso, sí, cuando queráis, en vuestra casa aquí vuelvo encantado. ¡Fenomenal! Siempre que sea un miércoles, que son los días que libro. Para rematar el plato hemos puesto un poquito de pimiento. Sí, pimiento de rojo asado, que compone muy bien, o sea, en guarnición, le da vistosidad, los colores vivos al plato. Y este es uno de los platos ahora para Semana Santa, que allí en mi restante se vende, pues por lo mismo, porque no es un bacalao a punto de sal como otros, no es una maruca, es bacalao puro. Hoy nos tumbas, hoy después de esto ya nos quedamos súper a gusto. Seguro que todos los que están en casa también a Avelino. Sí, espero que les guste a todos. Un verdadero placer. Lo mismo digo, Rocío. Un beso, un gustazo. A ti. Aquí te esperamos y a ustedes, por supuesto, les recomendamos que vayan a Seseña a visitar Avelino. A la Avenida Comunieros de Castilla. A Avelino Escarcha, al restaurante Marisquería. Cervecería. Escarcha. Sidra natural, carne roja de buey, lo que ustedes quieran. Nos vemos aquí, como de cada día, en Bien sobre Ocuelas. Gracias. Adiós. 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 Adiós.